Por su parte, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que ya se abrió el registro para la vacunación de refuerzo para personas de 30 y 39 años. En la conferencia matutina de este martes, el funcionario invitó a este sector de la población a ingresar al portal mivacuna.salud.gov.mx. Dijo que el registro ayuda mucho a planear la distribución de las dosis en las entidades federativas en zonas urbanas y rurales.